La diferencia está en los detalles. Por eso ofrecemos soluciones únicas para la personalización de nuestros productos acorde a tendencias globales de customización. Ofrecemos diferentes servicios de personalización. Personalización directa en los productos mediante grabado láser de logotipos, códigos, textos o lo que se te ocurra. Así como la personalización de las bandejas tipo EVA, mejor conocido como FOMI, con la selección y forma en las cavidades de tus herramientas favoritas. Contamos con diseños exclusivos de nuestras marcas. Hoy contamos con 17 patentes registradas en proceso de autorización y 20 títulos de diseños industriales, de los cuales 7 ya han sido otorgados. Los derechos de nuestras patentes están respaldados por el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por esto y muchas cosas más, es que nuestros distribuidores pueden tener la tranquilidad de que somos una empresa que impulsa el desarrollo, la innovación y diversificación en todo momento. El cuidado de todos los pequeños detalles en tu beneficio es lo que nos hace grandes.